Neta, me caigo el culo. Y neta, no lo quiero. Quiero ser mismo. Quieres esa p***. Quieres esa p***. Déjate. Basta p***. Si, que me pegue la bola. La p***. Si, cuánto dinero trabo. Cinco, cien pesos. Un peso nomás. En la tarjeta de todo el carrerío que ha asombrado. La p***. Un p***. Ve la cuenta. Porque fueron puro vergas. Están pintando el pecho color de cuadro de mis ojos.